Este en realidad es el circuito, el último taller que dimos a partir de todos los municipios locales que abarca el sistema de alerta temprana de incendio de pastizales. Trasladamos dos tipos de talleres, uno con respecto a normativas de ordenanzas municipales para enfocarnos principalmente en el tema de prevención de incendio de pastizales y después teníamos otra parte que era el uso de la cartografía digital en el manejo integral de los incendios o del fuego, más que nada. El objetivo es que facilite operativamente el manejo de los siniestros, ya sea a los cuerpos de bomberos, a defensa civil, a vialidad provincial. En realidad es un trabajo colaborativo en conjunto que venimos haciendo con algunos ministerios de la provincia que tienen jurisdicción en todo lo que es cartografía y con vialidad provincial. Que todos los cuerpos de bomberos tengan esa información y facilite el accionar o el operativo a la hora de un siniestro, ya sea cómo llegar con caminos alternativos, dónde están los cuerpos de agua, dónde pueden ellos extraer agua de forma automática o de forma más fácil para ellos. Toda esa información que es útil a la hora de justamente un siniestro. La charla más que nada se trata de poder identificar los incendios de la zona por medio de una aplicación blindada por la aplicación que generó el INTA de Trelew. ¿Esto beneficia al trabajo en las situaciones de incendios para el personal? Sí, para lo que es personal de Policía Federal y bomberos voluntarios, porque hay sectores, por ejemplo, que no están identificados en las aplicaciones normales que utilizamos, por ejemplo, Google Maps, que serían caminos internos a las chacras, alternativas para ingresar a un incendio que sea de difícil acceso, de acuerdo a la falta de unidades, que sea, por ejemplo, 4x4. 4x4.